¡Hola! En el vídeo de hoy les voy a enseñar mi rutina de maquillaje, cómo es que me maquillo yo. Ustedes han pedido mucho este vídeo, las que me siguen en mi Instagram, así que en este vídeo verán cómo es que logro este maquillaje. ¡Vamos a comenzar! Lo primero que hago, lo primero que me aplico es corrector. Este es mi corrector favorito. Únicamente lo aplico aquí. Mientras espero que seque poquito, me paso a las cejas. Yo en las cejas lo único que hago es ponerme un gel transparente. Me las peino muy bien. Peino hacia arriba y después acomodo los pelitos. Siempre hay una ceja más rebelde que la otra. Mi rebelde es esta. Ahora sí, ya que se secó un poco el corrector, esto de dejarlo secar es para que tenga más cobertura. De verdad que sí funciona. Lo difumino con esta esponjita que me gusta mucho, la verdad. Yo no utilizo base, pero a continuación el truco. O sea, no uso base, pero uso polvo con color. Que sería más o menos una base en polvo. Amo este polvo, es de Bisú. Yo soy el número 3. Este polvo hace la diferencia. Me lo aplico con una esponjita. Es que vean esto. Este polvo de verdad que sí cubre la ojera. Yo he intentado usar polvo translúcido y siento que me quita el corrector en lugar de taparme la ojera. Pero bueno, lo que me va sobrando lo paso por el resto de la cara. Que esto ya sería como mi base, pues. Uy, ya me manché la diadema. Lo paso un poquito por la frente para quitarle lo brilloso. Y también un poquito en los párpados. Voy a continuar con el rubor. Yo utilizo este de Bisú, el tono 05 Durazno. Y como lo dice su nombre, es un tono naranjita, rosita. Entonces me gusta mucho. Primero lo aplico aquí en el medio. Me voy hacia arriba con lo que resta y hacia abajo. Y lo llevo un poquito a los ojos. Lo mismo del otro lado. Y también aplico un poco en esta parte de la nariz. Vamos a pasar con la nariz. Súper importante. Esto va a cambiar todo. Este es el contorno que utilizo. Es de Shein. Me gusta mucho y es potente. Entonces solamente le hago así. Lo que hago es poner abajo para acortar la nariz. Y aquí arriba en donde puse el rubor también. O sea, aquí así. La verdad es que a mí no me gusta contornear a los lados porque siento que me la hace más ancha. La verdad es que pues todo el mundo tiene narices diferentes. Entonces probablemente a ti te funcione o no te funcione. O ya tengas una que te funcione a ti. Y si no tienes una puedes intentar esta. Difumino con el dedo porque luego se me pasa un poco. Les digo que es potente, es potente. Ay, perdón. Le hice así. Las brochas que yo estoy utilizando también son de Shein. La verdad es que me gustan mucho. Están súper bonitas y aparte muy prácticas. Esta, por ejemplo, tiene aquí con lo que hago el contorno. Y de este lado para iluminar. Que ahora sí vamos a seguir con la parte de iluminar. Este de aquí es mi iluminador favorito. También es de Dizur. Es el tono 06 Virgo. Me pongo en la puntita de la nariz. Después con el dedo. Esto sí lo hago con el dedo. Ya no tiene. Disculpen mi iluminador. Ya no tiene. Pero no he comprado otro porque no lo he encontrado ya. Bueno, agarro con el dedo y me pongo aquí. Yo la verdad siento que este paso queda muchísimo mejor con los dedos. Y lo paso un poquito para acá arriba. Lo voy difuminando. Tengo un granito aquí. Y justo ahí cae iluminador. Entonces hace que se resalte. Pero ni modo. Ahí anda. Y la verdad es que vuelvo a pasar la brocha del rubor para que se combinen mejor los productos y no sea como la raya. Como para que se junten y se vea unido. Se vea muchísimo mejor pues. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Y vuelvo a pasar la brochita. Seguimos todavía con el iluminador. Este paso es muy importante. Siento que hace una súper diferencia. Ponerte en el lagrimal pero de esta manera. Primero lo que hago es ponerle fijador a mi brocha para que pigmente muchísimo más. Ahora sí tomo iluminador y lo pongo en forma de línea. O sea del lagrimal lo llevo para acá. Intenten esto en casa de verdad. Siento que de esta manera el ojo se ve mucho más bonito. Ok continuamos con las pestañas. Paso muy importante. Me las voy a enchinar. Cualquier enchinador es bueno. Lo único que yo busco en un enchinador es que esté algo grande para que quepan todas las pestañas y no se queden pestañas láseas. O sea que esté esto grande. Entonces busquen uno que esté grandecito. Las enchino desde la raíz. En la raíz sí le aprieto fuerte. Bueno más o menos fuertecito. Y ya poquito más en el medio le hago leve leve leve. Porque si no se van a ver como partidas. Las acomodo. Las peino poquito con el dedo. Que tus pestañas estén bien enchinadas. Es un paso muy importante para que te quede bien tu máscara de pestañas. Y que las dos queden enchinadas igual. Porque si una queda más china que la otra se va a notar. Se va a notar. Vamos con la máscara de pestañas. Estas dos son mis favoritas. Las dos son muy baratas. Esta de aquí es de Walmart. La pueden encontrar en Walmart. Está en 40 pesos. Y esta de acá la compré en una tiendita de cosméticos. Ahí la pueden buscar en cualquier tiendita de cosméticos. Las dos me gustan. Entonces pues la que encuentren ustedes. O no sé si ya le está ganando la de Walmart. Pero esta es la más nueva que compré. Entonces como que ahorita ando con esta. Vamos a usar esta. Siempre me preguntan cómo hago mis pestañas. Yo siento que no hago nada del otro mundo. Pero pues aquí lo podrán ver. Y les diré un poco. Lo primero es hacerlo desde la raíz. Y como en zig zag. Esto del zig zag es como para separar las pestañas. La verdad yo siempre me mancho el párpado. Entonces me ando limpiando. O al final con un cotonete. Pero no todo el tiempo. También le voy haciendo así nomás. Para separar las pestañas. Es que el truco es estar viendo que queden separaditas las pestañas. Y peinadas bonito. Las pestañas del final. Siempre las hago así a un lado. Para que el ojo se vea un poco alargado. Voy a hacer un acercamiento para esto de las pestañas. Ok. Ah miren. El cepillito es así. Así se ve la primera capa de las pestañas. Como las de adelante son un poco difíciles. Pues lo hago con el cepillo medio así. Las pestañas del inicio. Aquí se decía. Y vamos con las del final. No se olviden de las del final. Acá para rasgar un poquito el ojo. Que se vea alargadito. En la segunda capa nos vamos a concentrar únicamente en las puntas. Ese es el truco. En las puntas de las pestañas. Y en forma de zig zag. Para que se vean más grandes. Más gruesas. Y se noten más. En las puntas nos concentramos. Las pestañas de abajo también son muy importantes. Así quedaron las pestañas. Voy a continuar con el delineado. Que de delineador yo utilizo este de aquí de Italia. Es así. Y ok. No sé cómo mostrar esto. Creo que nuevamente tengo que hacer acercamiento. Ojalá que se vea bien. Lo que hago es lo siguiente. Voy a hacer una línea. Con el ojo abierto. Ok. Esto sobre todo para las que tienen el párpado caído igual que yo. Es muchísimo más fácil hacerte el delineado con el ojo abierto. Y después ya la uno. Con las pestañas no hago completo el delineado. Solo es como la colita. Vamos a hacer el piquito del lagrimal. Voy a empezar a hacer la línea a la mitad del lagrimal. Ahí está una línea a la mitad. Después de eso ya lo uno con las pestañas del inicio. Hago la línea muy pegadita a las pestañas. Miren. Así queda. El delineado lo uní con las pestañas. Como para que se vea así seguidito. Y miren. Se ve el ojo bonito. Alargadito. Cool. Vamos con el último paso que es el labial. Este es mi labial favorito. Es de Saison. Bueno. Tengo muchos labiales favoritos de Saison. En la pantalla les voy a poner mis favoritos. Mis tonos favoritos. Ustedes ya saben porque se los he puesto en mis historias. Que de verdad. Estos labiales son mis favoritos. Duran todo el día. Eso sí. Tienes que dejarlo secar muy bien. Para que dure todo el día. Vamos a dejar secar un rato. Por eso intento no aplicar mucho producto. Para que se seque más rápido. Porque cuando están nuevos. Pues sale mucho producto. Y se tarda más en secar. Es mejor quitarle. Así es como queda el maquillaje. Si quiero los labios mate. Que se queden así. Pero si quiero que se vean jugosos. Glow. Lo que hago es ponerme este gloss. Que la verdad ya casi no tiene nada. Es de Prolux. Es de color transparente. Pero como siempre lo pongo encima de labiales. Pues se hizo rosita. Pero en realidad es transparente. Y si ya casi no tiene nada. Pero la verdad me gusta mucho. Y bueno. Dejen su bello like. Y su bello comentario. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.